El hábito de la lectura es uno de los pilares básicos para obtener sólidos conocimientos. En ese sentido, Yarleni desde pequeña fue cautivada por la magia de los libros. Recientemente obtuvo el premio de poesía en el evento Sabe Más Quién Lle Más, correspondiente a la enseñanza preuniversitaria. Presente obras de Andrés Condés Vázquez, que es el único escritor de nuestro municipio que ha presentado tres obras. Si uno no lee, no puede desarrollar la mente, se puede expresar mejor, se arregla la ortografía. ¿Participarán el año que viene en otro tipo de eventos? Bueno, si se me da la oportunidad. ¿Y a quién escogerías entonces? ¿Llevarían de nuevo a Andrés Condés? Si está entre mis posibilidades y no existe otro escritor que me llame más la atención, pues escogería Andrés Condés. En tanto, en la escuela primaria Wilfredo Pagés y desde su cuarto grado, Graviela manifiesta sentirse atraída por los libros. Su exposición le valió el premio en el evento correspondiente a la enseñanza primaria. El autor que escogí fue Luis Carlos Suárez. La lectura me enseña conocimientos, mejoro mi lenguaje, aprendo palabras, acorre la ortografía. Me gusta leer porque puedo ayudar además a otros niños que necesiten saber algo que yo me sepa. Poemas muy bonitos donde se ve reflejado la amistad. Uno de ellos es el tiburón y el cangrejo. Este fue el que llevé allá al concurso porque fue el que yo escogí para dedicarle a los demás el valor de la amistad. La lectura forma y educa, enseña a redactar, a reflexionar, a ser ordenado, propicia cultura y despierta la imaginación, entre otras ventajas. Humberto Arzuaga, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.